Un 25 de febrero de hace 39 años, nació Ricardo Anaya. El día de hoy en su cumpleaños, decidió publicar en redes sociales la perfecta familia que lo rodea. Tres hermosos hijos, una bella esposa y todo el glamour del mundo en domingo por la mañana. ¿Quién no quisiera despertarse arreglado, vistiendo ropa a cara y con peinado de salón? Bueno, la familia de Anaya goza de estos privilegios y las redes los han destrozado. Anaya Cortés no se imaginó que una inocente fotografía pudiera generar tanta polémica, pero ni modo, el ingenio mexicano no tiene límites, y los internautas se han encargado de llenar de burlas al candidato presidencial. Todo inició el día de hoy temprano, pero muy temprano. A las 8 y 4 de la mañana, para ser exactos. Sí, exactamente a esa hora en la que nadie está despierto en domingo, cuando Ricardo Anaya decidió presumir en redes la sorpresa que su familia le preparó con mucho cariño. ¿No? Cerrar comillas hoy cumplo 39 años, mi esposa y mis hijos me despertaron con esta sorpresa. Gracias a todos por sus felicitaciones y muestras de cariño, escribió al pie de la imagen. Todo bien, no. Sin embargo, al observar la fotografía con detenimiento te darás cuenta de lo que todos los internautas detectaron. Así es, todo era risa y diversión hasta que las críticas a la vestimenta de la familia comenzaron a salir por todas partes. ¿Cómo es posible despertar con tal glamour y estilo por la mañana? Habíamos visto a Anaya dormir cual bella durmiente, vestido, con lentes y un zarape encima, pero en esta ocasión, el despampanante estilo del candidato, digno de una pasarela matutina, robó la atención de las redes generando un sinfín de comentarios, cerrar comillas después de la conmemorativa, elegante, y para nada planeada, fotografía, Ricardo Anaya se dirigió a la Procuraduría General de la República, PGR, donde se espera hable de las acusaciones en su contra por lavado de dinero y triangulación de recursos. Por medio de un comunicado, su equipo de campaña informó que a las 12 y 45, Anaya se presentaría ante las oficinas alternas de la PGR y posteriormente daría un mensaje a los medios de comunicación. ¡Gracias!